Y perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Soy honesto con ella y con ti A ella la quiero y a ti te olvidas, si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible, ya no te hagas Y me hagas más daño, ya no Oye, jota jota ¡Debola! ¡Oye, pijín! ¡A mi doctor, fuera a Madrid! ¡Cuatro K! ¡Cuatro K! ¡A mi doctor, fuera a Madrid! 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 a mí, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te acuerres, ya no te acuerres, aún imposible, ya no te hagas, no me hagas más radio, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!